Mi nombre es Luz Campos y amo compartir el calendario maya. Hoy es 10 ETSNAV, el día de cortar todo lo negativo. En el 10 tomamos toda la energía que proviene del 9 y ahora con esta materializamos. Así que tengamos cuidado con pensamientos y palabras porque esto es lo que crea. El ETSNAV nos invita a cortar lo negativo y podemos hacerlo utilizando nuestras manos como cuchillo y nada más haciendo alrededor nuestro y diciendo corto lo negativo. Con esto esa energía que no debe de estar con nosotros se irá. También es día para protegernos, para proteger y para pedir permiso a donde vayamos. Y en esta trecena Kudmuluk utilicemos estos cortes de lo negativo para hacer la ofrenda necesaria en nuestro divino balance. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?